Pausada la reforma política. ¿Por qué? Ya lo averiguaremos. Cae Petro 8 puntos de aprobación en estos días. Pasó de 64 a 56. 8 puntos en un par de semanas. El Consejo en Consejo de Seguridad dice Petro, hay que cuidar menos al gobierno y más a la ciudadanía. La seguridad en Bogotá disminuye los homicidios, dicen las estadísticas, pero hay 516 delitos diarios. El gobierno de los Estados Unidos acusa al expresidente Trump de esconder documentos clasificados. En el mundo, más de 50.000 casos de viruela del mono. Tercera caída consecutiva de la bolsa de Nueva York. El dólar en Colombia está a 4.400 pesos. Empieza la inspección por especialistas que pudieron entrar a la planta de Saporilla para practicar esa inspección. Cuidado por Dios, estamos jugando con la supervivencia del mundo. En El Salvador cayó uno de los delincuentes más buscados por los Estados Unidos. Un diputado golpea al presidente de la Cámara en Chile. Las vísperas de lo que pasará el domingo. Una situación enrarecida de mucha pugnacidad. El domingo Chile se juega su futuro y dirá si aprueba o no aprueba el esperpento de reforma constitucional que se le ha propuesto. El ministro del interior dice que no pidió marchas para apoyar la reforma tributaria. Pero pues ahí están las grabaciones. Las grabaciones no miente. Un colombiano fue condenado en España a 159 años de prisión por matar tres mujeres. Qué horror ese compatriota nuestro. Quisieron llamar asentamiento Gustavo Petro a un predio invadido en la ciudad de Neiva. Con casa por cárcel salía a cometer delitos. Ocho hurtos de este delincuente en Cali. Cárcel para 10 policías involucrados en crimen de tres jóvenes en Chocho Sucre. El microtráfico en Cartagena lo manejan cinco delincuentes desde dos cárceles, dice el alcalde de la ciudad. Increíble. Carapaz ganó etapa en Vuelta a España. El ecuatoriano que se hizo ciclista en Colombia ganando en la Vuelta a España. El conflicto de tierras en el Cauca. Los indígenas dicen que no es una invasión, sino que es una liberación de las tierras que siempre le pertenecieron. Vaya, vaya. Dice una madre venezolana, lo más duro es que mis hijos no coman. Ese es el resultado de años de este gobierno comunista. Las madres ven morir de hambre a sus hijos. Bogotá es la ciudad más pacífica de Colombia, dice Gustavo Petro. Sin embargo, los robos están disparados, por ejemplo, en la comunidad de Usaquén. La principal debilidad de Colombia es el déficit externo, dice Standard & Poor's. Y eso se quiere agravar casi que hasta el infinito con las últimas medidas que se están tomando o que se quieren tomar en materia de gas y de petróleo. La debilidad de Colombia es el déficit externo, repitámoslo, lo dice Standard & Poor's. Jugadas legales de Trump profundizan su riesgo político. La situación de Trump no es sencilla ante la justicia americana. Jugadas legales de Trump profundizan su riesgo político, dice algún experto. Sara Peilin pierde en Alaska ante Mary Petrola. Unas elecciones atípicas antes de las elecciones del mes de noviembre. ¿Qué pasará entonces? Por primera vez, según las cifras de la ONU, hay más desplazados venezolanos que sirios. Los venezolanos huyendo de su patria. ¡Qué horror! Muere presidente de petrolera rusa, Lukoil. Se cayó desde la ventana de un hospital. Hay mucha gente que no cree en la caída accidental de este magnate de la industria petrolera. Allá pasan cosas muy extrañas. La ONU acusa a China de brutalidades contra los uigures. China reacciona con virulencia. Rendimiento de los estudiantes de los Estados Unidos en matemáticas y lectura, el peor en 20 años. Está cayendo duramente la capacidad de aprendizaje que tienen los niños y los jóvenes en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!